Nos encontramos en Nava del Rey, en la iglesia, en el Templo de los Santos Juanes. Un orgullo para todos los navarreses y más en esta tarde como hoy, que van a acoger a una mujer, a una ilustre, dentro del mundo de la música, como es Montserrat Martín Caballé. Estamos con el alcalde de la localidad, estamos con Guzmán Gómez, que es un hombre que suponemos que está contento. Guzmán, buenas tardes. Muy buenas tardes, Javier. Estamos contentos, además que orgullosos, ¿no? Porque el tener hoy artistas de la talla de Montserrat Martín Caballé, Luis Santana o Antonio López Alpiano, pues yo creo que es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos, no solamente como ciudad, como pueblo, sino también como una insignia, algo importante que se lleva celebrando en estos últimos años, en las prefiestas de los novillos, a primeros de septiembre, y que poco a poco va cogiendo fuerza y la iglesia de los Santos Juanes podemos ver cómo está repleta de personas que disfrutan de estos eventos culturales. La respuesta del público de Nava del Rey, y no de Nava del Rey, porque veo muchas caras conocidas de Medina del Campo, por ejemplo, y otras localidades, pues se dan cita aquí hoy. Sí, efectivamente, y eso que además coincidimos con algún otro evento cultural, como es esa clausura de los conciertos de órgano de la Mancomunidad Tierras de Medina, pero son muchas las personas que hoy se quieren dar cita aquí para no perderse este evento. Yo creo que es algo importante, y decía, no solamente a nivel comarcal, sino también a nivel provincial y regional, porque no solamente son personas de Medina del Campo, sino también es mucho el público del que hemos tenido de Valladolid, de Salamanca y de otras provincias. ¿Cómo surgió la idea de este concierto? ¿Por qué está aquí hoy una persona de la talla de Montserrat Martín Caballero? Pues es algo que llevábamos buscando hace mucho tiempo. Desde el ayuntamiento tenemos una gran relación con Luis Santana, siempre tratamos con él todos los temas culturales, y hace año y medio ya hablamos de organizar algo importante, y desde enero llevamos conversaciones con él, y dada la gira y la agenda tan importante que tiene en su carrera, pues era algo complejo que había que preparar con mucho tiempo de antelación, y comenzamos pronto, y bueno, pues de ahí ha podido surgir y llevarse a efecto este concierto. Pues alcalde, precisamente vamos a disfrutar del concierto. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes desde Telemedina, y una vez más pues quedan invitados a Nava del Rey. ¡Gracias! 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 Amén. Amén.